Música 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 Esta es una foto, esto es un video un video para Valladares de aquí a 15 años para que Valladares pueda ver de donde vino el tanganazo No tiene ningún tanganazo hace 15 años Música Música ¿Qué tu crees? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hay que tomarla porque por esta trazabilidad es que vamos a ver Mírala como la tiene Mírala como la tiene y el otro atormentando Mira la cara de sufrimiento No está sufriendo pero absolutamente nada Un moño para mar y nieve No, el moño es precioso que parece un dulce de la torpe cumpleaños de las vejaranos Música Y el otro está allá Y el otro está a punto de quedarse ¿De quedarse donde? Sin desfile Sin desfile Y al mismo tiempo vemos películas y al mismo tiempo editamos aquí las películas familiares Música 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 Música